Una mujer que estaba reportada como desaparecida desde hace un mes, fue hallada sin vida en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Los familiares de la mujer solicitan a las autoridades investigar este caso. La última vez que la divisaron con vida fue el pasado 21 de abril. Salía de la casa de sus ex suegros y poco más de un mes después, lo que regresó fue la noticia de que fue encontrada, pero sin vida. Desapareció de la casa de los suegros, de la casa de los suegros y no se supo nada más de ella. La DINASEC ha pasado un proceso en el cual está en esta fiscalía y dicen que encontraron un cuerpo. Asegura que no tiene idea de qué fue lo que ocurrió. No, pide a las autoridades, investigue en este caso. En Pedro Carbo, no sé qué haces en Pedro Carbo si mi hija es de aquí de Guayaquil. El agente de la DINASEC me dicen que sí, que el cuerpo efectivamente es de mi hija, es mi hija la que está allá. Por lo pronto tienen más preguntas que respuestas. Los familiares de la fémina fallecida aseguraban que ella no era de tomar decisiones repentinas, que tiene dos hijos, los cuales quedan huérfanos. Yo la conozco, ya son seis años que la conozco, ya sé cómo ella es. Yo le tomo cariño como una hija, para mí es una hija más. Yo no la creo capaz que se haya ido dejando huacados a sus hijos, que no le importamos. Informó Julio César Saone.